hola a todos y a todas vamos a continuar con el posible capítulo final de paper mario 2 porque digo posible porque pueda que sea el capítulo final como pueda que no dependiendo de que tan larga sea la batalla y si déjame decirles que si les gusta el vídeo para darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como dije antes pueda que sea el final como pueda que no hay unas razones una plan porque de pronto pueda hacer una batalla larga que necesitaba de dos capítulos y no quiero hacerlo con lo de la batalla contra ganondorf en ley ya está en que quedó bastante largo al final así que quién sabe no puedo decir que no puedo decir que si es final o no solamente voy a ver si si lo es solamente averiguarlo durante el vídeo puede ser el final como pueda que no ahora ya llegamos justo al justo en la cima del castillo prácticamente y aquí está ojo bienvenido a tu peor pesa y yo bueno aquí está debería darme las gracias mario como ha sido mi rival durante tanto tiempo he preparado un lugar especial para tu derrota bueno es una plataforma de bowser una de las plataformas adiós puente ahora tendremos que apañarnos uojo te gustó que estás atrapado como te sientes mario ten cuidado bueno jajaja has caído en la trampa y te hace llamar re re acaso pensabas que éramos tan tontos como para sentarnos a ver cómo salvadas a las estrellas tengo una pequeña sorpresa para ti un dispositivo que aumenta el poder de bowser el rey bowser será tan poderoso que ni siquiera el poder de las estrellas se podrá comparar ahora sí que será invencible y todo gracias a mi sabiduría estás preparado pues adelante aquí está la mismísima plataforma si fuera que sea el final ahora vámonos a prepararnos para la batalla final y bowser se hace prácticamente a grande wow sí o sí cabe culpa ha sido increíble me siento rebosante de poder ahora podrá acabar con ese fontanero cara dura bueno vamos a ver oye mario no sea como antes tarde o con bigotes prepárate para perder y comenzamos con lo que podría ser una batalla final vamos a probar el salto ops no me no maneje muy bien los comandos de acción pero ahora verdad olvidé la descripción de combario pero qué pasa con los comandos tal vez no los ejecuté y nos defendimos bueno los mandos de defensas y los ejecutar muy bien no le di en blanco es el malvado rey bowser creo que es más grande eso no es una buena señal punto de salud punto de corazón máximo no tener nivel de defensa 2 tiene una gran arsenal de ataques puede lanzar nubes de fuego incluso saltar sobre nosotros ataques de fuego 10 ataques clavados 8 estoy seguro que sabe más ataques que no conozco el mecanismo misterioso de camis culpa ha aumentado su poder todavía más eso no es justo debería usar el rayo estelar para cuando usé la varita estelar para aumentar su poder o ya lo sabías pues sí desde hace rato uu 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 es hora de aumentar mejor mi quería varita estelar ok vamos a ver y aumenta su poder vamos a usar la el rayo estelar van a ver cómo va vámonos a ver se fue no idiota ese ataque tan débil ya no me afecta tenemos un problema mario el rayo estelar no funciona bueno se interrumpió una batalla o no valiente mario qué puedo hacer aún según están las cosas vamos a derrotar por favor socorro que alguien ayuda a mario porque no dejaste hablar cállate y centella le dio un knockout a kamiku pavo eso es lo que parece oh princesa fish estás bien te desataré centella me alegro que estés bien y y quedó liberada pequeña estrella pequeña estrella insolente como te atreves eso ya no es una batalla de mario sino una batalla de fish y centella pequeño mequetraje es muy joven para luchar yo no no te tengo miedo ten cuidado centella pues si centella es más ya se ha vuelto valiente y no le dio ni cosquillas huajajaja ha sido la brisa o ha sido tu ataque 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 vamos a recargar a centella oh centella a como todo machico para no lanza unos bloques uuups bueno vamos a golpear a ver como va toma un solo golpe hay pero pequeño pequeño, así que puedes luchar un poquito, sí, todo gracias a la princesa Fiskies, que nada más que recargar el poder de estrella con sus plegarias, con su fe, con su deseo, y aumentamos, vaya, vamos a ver, sí, se ha vuelto más fuerte cada vez, toma, dos, au, ¿qué ocurre? parece que este niño estrella está haciendo más, se está haciendo más fuerte, todo fue gracias a la princesa Fiskies, que gracias a su deseo, fortalece a Centella, y a esta vez va a aumentar, va a quitarle menos puntos de corazón a Centella, y ahora va a causarle más daño, por ahí unos tres, y este ya se volverá prácticamente inmune, ya que su poder defensivo, tanto su poder defensivo como su poder de ataque, aumentaron, se vuelve tan duro, no, no puede ser, mis ataques no funcionan, oh, oh no, ahora recuerdo, las estrellas, obtienen su poder de los deseos de la gente corriente, los deseos de Fiskies le han dado poder al niño estrella, y apenas te das cuenta, toma, y le damos knockout, oh, re Bouser, te he fallado, ya cayó Kamikupa, ahora es turno de Bouser, oh, si, lo logramos Centella, debemos salvar Mario, pero, ¿qué puedo hacer? ya se, Princesa Peach, pide un deseo, haz lo mismo que hiciste por mí, pide un deseo para dar más poder a las estrellas, piensa en el Reino Champiñón, en Refugio Estelar, en Mario, pide un deseo a las estrellas mientras piensas en todo esto, si pides el deseo con bastante fuerza, llegará a las estrellas y les dará fuerza, vale Centella, lo intentaré, ayudaré a Mario, allá al fin va, a destacar Centella entre las estrellas, wow, 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 ¿qué te pasa Mario? ¿estás deprimido? esto es muy aburrido cuando eres tan débil, le damos un golpe de sorpresa, le damos un golpe de sorpresa, caramba, siento como el poder me inunda, honorables estrellas, haré lo que pueda, Centella, ¿qué sorpresa? los deseos de la Princesa Pichy de todo el Reino Champiñón nos da más poder, nos da poder, puede que ahora podamos derrotar a Bowser, Mario, no te rindas, estamos contigo, recibe nuestro poder y haz lo mejor que puedas, aumenta el poder del rayo estelar, ahora ya con las 8 estrellas reunidas, 8 son mejor que 7, más el deseo de Pichy, y todo eso, el rayo estelar ha sido mejorado, ahora es el rayo Pichy, ahora Mario puede usar el rayo Pichy, ¿qué ocurre? ahora sí, prepárate, Mario, sigues ahí, debería rendirte, nunca me vencerás, ¿eso es lo que crees Bowser? aquí te tengo una demostración del poder, del nuevo poder de las estrellas, de Pichy, de Mario y de todo el grupo, y todo el reino champiñón, por supuesto, el rayo Pichy, con centella incluida, y le quitamos el poder, ¿cómo? me está tomando el pelo, el poder de la barita estelar ha desaparecido, ok, ya, vamos a ver si con, no podemos, vamos a ver, recibimos 8 de daño, pero es lo de menos, bombario no le puede causar, vamos a ver si Coupé puede, hacerle un poco de daño, con la, con el lanzaconcha, toma, todo, recibe todo el poder, de nuestro equipo, ahora, recibe el poder explosivo de bombe, ahora, recibe el poder explosivo de bombe, falla, falla, jajaja, 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 fácil para para carrie usamos el rayo pitch aún no no sé qué me pasa que no pude ejecutar muy bien el comando del cabezazo de combario pero por el momento con varios le causa un mínimo de daño cooper pompe y para carrie le causa más para carrie es hora buena defensa mario vamos a ver si tenemos ahora vamos a cambiar bono what adelante toma fallaste Sushi, vamos a ver que tanto puedes hacer contra Bowser vamos a mojarlo un rato toma ¿te apetece un baño? nos tiró un rayo pero da igual vamos a ver que tanto daño puede hacer la Kilester con los huevos como dije antes al ser más grande eso lo convierte en un blanco fácil Bo no participa en combate porque debido a que los ataques no le causan ningún daño a Bowser si pusiera Bo sería una pérdida de tiempo aunque Bo solamente sería para un movimiento bastante defensivo trabajo en equipo listo toma no se va a curar ¿cierto? pero nos van a tirar rayos y todas esas cosas no estamos gastando mucho vamos a cambiar de compañero Cooper adelante puedes darle un buen golpe a Bowser Bombario al menos le causa un solo daño Cooper le causa tres pero se puede defender bien bien entonces no más cambios vamos a suavizar más bien ok toma bosteados bosteados prepárate para el rayo de Peach listo quedan 59 puntos de corazón no no super concha no no vale la pena toma toma ups pues sí bueno voy a curarme lo más que pueda voy a aferrarme a la vida como todo un campeón no no voy a causarle daños de estado porque sé que podría fallar como tiempo muerto o la nana no puede dormirlo ni nada por el estilo lo 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 que más queda es atacarlo y listo aunque Cooper y los demás están haciendo todo el trabajo me coyeron de desprevenido pero no importa que tal si me una la fiesta toma este combate no ha terminado aún lo malo malo se va a curar no gracias a Dios y tenemos algo si no fuera por las varitas del armario hubiera atacado varias veces pero bueno no tenemos quejarnos al menos le estamos dándole una buena batalla del en contra Bowser estamos luchando bien tenemos una buena estrategia anti anti poder anti varitas del armario que no estoy hablando muy bien toma bueno se cura unos 30 de corazón pero bueno no hace paso no vamos a a ese paso no vamos a gastar un tanto punto de flor bueno Cooper no se aturde con esto se protege con su dura capazón ninguno de nosotros nos vamos a ceder ni Bowser ni Mario uy al fin y al cabo ni quería ni va a usar eso al fin y al cabo toma vamos vamos poder estelar el rayo de Peach todas las 8 estrellas reunidas que tal toma no nos defendimos no nos defendimos correctamente pero eso me da igual toma vamos a ver espero que nos dé por curar podemos aguantar otro golpe no se sabe no nos defendimos Cooper está aturdido así que y encima recuperamos las botas toma no vamos Cooper aguanta eso eso llama una batalla épica aunque vaya a consumir tanto tiempo si es necesario voy a dejarlo para otro capítulo esa batalla final buena defensa ahora estamos bastante estamos en peligro pero pero al menos vamos a darle la talla al rey Bowser toma ahora Mario no podrá aguantar ni un solo golpe por suerte por suerte tenemos la zeta vital ya no nos no nos sirve el dinero pero bueno al menos me imagino que Cooper no no debería estar aturdido ah si bueno en este caso vamos a recargar y vamos a resablar salud aunque pierda un turno pero mejor perder un turno de combate que mejor perder un turno de combate que que perder el combate no a suavizar eso es lo esa es la idea no va aumentando su poder de ataque y defensa pero estamos perdiendo con energía con el veneno pero no importa mientras vaya quitándole el poder de acelerar a Bowser vale la pena y Cooper que estaba aturdido pero regresará a la acción muy pronto solo si Bowser no lo aturde de nuevo nos tira rayo eso es un problema eso es un problema estoy en problemas estoy en problemas estoy en problemas vaya no nos defendimos correctamente pero nos vamos a quitar el veneno con el poder de recuperar si más vale y vamos a dejarlo por aquí y otro día terminamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta a cabo si es la primera vez que es un amigo suscríbete sube o todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Harvey7na UltraData99 FreeGTV y YouneselBow muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau